Y en la oscuridad en la que me dejé vencer Vuelvo a recordar, presa del atardecer Y encerrada en mi memoria quedan gotas de silencio Que nos vio ceder Y en la oscuridad descubriendo los engaños Déjame llorar Conseguiste hacerme daño Tanta luz que prometías Y se quebró como los días Al anochecer Yo estaba tan perdido Déjame continuar con mi vida Yo no puedo jugar No volveré a caer jamás No, no, no Déjame conservar la belleza de esta oscuridad Donde no volveré a caer jamás Y en la oscuridad anulaste mis sentidos Triste soledad Recompensa de tu olvido Tanta luz que prometías Tanta luz que prometías Se quebró como los días Que he visto caer No, 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 no No, 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 no Déjame continuar con mi vida Yo no puedo jugar No volveré a caer jamás Y déjame conservar la belleza de esta oscuridad Donde no volveré a caer jamás Golpeando los instantes Voy abriéndome camino hacia la realidad Y siento que estoy, que estoy viva Déjame continuar con mi vida Yo no puedo jugar No volveré a caer jamás No, 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 no Déjame conservar la belleza de esta oscuridad Donde no volveré a caer jamás No, 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 no No volveré a caer jamás No, 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 no No volveré a caer jamás No, 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 no No volveré a caer jamás Se imprime.